Hola gente de YouTube, soy Gonza Play y estamos nuevamente en un video de Clash Royale. Esta vez estamos con mi amigo Nacho. Señor. Hola compañero. Es verdad que yo soy más chico. Estoy casado. Termina sexy. Vamos a jugar con el mazo que continuó así que les voy a mostrar. Espero que les guste el video, les den like, se suscriban y comenten. ¿Cuántos likes para una segunda parte? Mínimo, mínimo, pongámosle 40. Para no pedir tantos. Para una segunda parte, ¿cuántos likes tienes? 50 likes. Ya, vamos a pedir 15 likes. Porque vamos a dar más de 15. Bueno señores, vamos con la partida. Bueno señores, tenemos que tirar la torre con este mazo del barril del duende. Y tirar la torre central en esta batalla de clanes. El Nacho le va a dar la batalla y yo se lo voy a aceptar. Esperamos ganar. Si no donamos, como saben, el reto es comerse un ají. Cada uno. Que parece zanahoria. O huevito. El ají es que parece zanahoria. Pero si lo acerco, ahí está. Tenemos que ciclar las cartas chicas. Y ponerle... Muy mal tía. Y esperar a que tire de todo. Esperar a que tire de todo. Esperar a que tire de todo. Todos los que nos pueden matar. A ver si, ahora que tire de todo. Ahora, al otro que le da aquí. Clonación, clonación. No, 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 no. Nos cagó, brú. ¡Gracias! Hay que ciclar estas cosas, ¿no? Puta, llegamos con esa red Mejor sap Mejor sap de la historia ¿Tenís todo en rotación? No downstairs No dejamos ¡Oh! Si voy y quiero al furia, si voy y quiero al furia Subway ¡Que verdad! Loอกamos con leche Por si acaso, por si las causas No, ahorita Estos tres son de mi madre ¡Huevona! Para que se vea que es leche Ni siquiera me gusta la leche Y mi tulita ¡Reto! Como perdimos dos Y ganamos dos Nos vamos a tener que comer la mitad del reto solamente O sea, solamente el ajillo ¡Acrécate! El bolito Para otra vez si te quieren El segundo video Por si quieren y lo apoyan Y por favor comenten Y dale like Porque vamos a morir En 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, me pica caleta oh no 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 mal oh no mal no 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 mal 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 MIE COMPUTADOR !MIE COMPUTADOR muestra el computador tío van a ver el computador de un huevo jajaja en serio el weon compro los mas picantes que habia verde los híjitos a ver como muestro este puta a ver corre esta wea a fallar la capturadora, mi celular, el aji mierda que braca bueno gente, espero les haya gustado el video le den like, se suscriban y nos vemos en la próxima adios